Fotos de Thalía generan controversias sobre su supuesta cirugía para removerse un par de costillas. Thalía sigue siendo atractiva incluso después de muchos años. La cantante más popular de América Latina, ganadora de numerosos premios y protagonista de la tenelobela más popular de México, Mariala del Barrio, ha añadido más leña al fuego de los rumores de la cirugía para quitarse unas costillas luego de publicar estas fotos que dejan muchas preguntas en el aire. Las fotos están acompañadas por el texto. ¿Crees que me quite las costillas? Sí, no, mito. Los fans de la cantante y actriz debaten acalabradamente si las fotos realmente prueban que ella se quitó las costillas para parecer más delgada, sobre todo en Filipinas donde Thalía es una superestrella de ventas con múltiples discos de platino. Pero incluso hace 100 años, las mujeres lograron un aspecto delgado sin necesidad de cirugía. ¿Acaso esto podría ser un engaño? ¿Cómo Thalía explica las fotos en Instagram de unas costillas con la palabra gotcha? Es como si estuviera tratando de enviar un mensaje en clave o algo así. Estaremos observando su cuenta de Instagram todo el día hasta que podamos discernir el significado. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree?